Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar en un programa donde, bueno, hoy tenemos que hablar de esa noticia estrella, tío, amigos. Es que estamos hablando que Junts ha anunciado directamente que Sánchez y Puigdemont se reunirán fuera de España para resolver el conflicto político. Un escándalo, vean la noticia. El primer secretario de Junts, Jordi Turul, ha anunciado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunirán para ahondar en la negociación y profundizar en la resolución del conflicto político, aunque aún no hay fecha para el encuentro. En una entrevista en Radio 4 y en la 2 de Televisión Española, ha explicado que ambos se han emplazado a encontrar una fecha para el encuentro que tendrá que ser en el extranjero. Turul ha asegurado que esta reunión pretende normalizar las relaciones entre los dos presidentes. Recordemos que ayer Sánchez y Puigdemont coincidieron en Estrasburgo en el pleno de la Eurocámara para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, aunque no mantuvieron ningún encuentro como tal por cuestiones de agenda. Según ha dicho Turul, se trata de normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que desde 2017, fruto de la situación en Cataluña, no ha sido posible. Pues ahí tenemos, amigos, esa noticia que es un escándalo, no solo en España, sino a nivel europeo, y que, lógicamente, el presidente de un gobierno de una nación se reúna con un prófugo en un país extranjero. Tenemos al otro lado de Sky al exministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo. Buenas noches, señor Margallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues muy bien. Muy cansado porque acabo de llegar de Estrasburgo, en donde compareció el presidente del gobierno ayer. Pero bueno, trabajando. Bueno, lo de ayer que vimos en el Parlamento Español, creo que estarán escandalizados todos los eurodiputados ver la realidad, lo que es Sánchez de verdad y cómo se comportaba de esa forma tan discutible. Bueno, es que él compareció ayer no ya como presidente rotatorio de la Unión Europea, ni siquiera como presidente del gobierno de la nación, con el gobierno español. compareció como un líder de un partido, de un partido socialista, en un mítin electoral. Exactamente lo mismo que hizo en Rafá cuando fue a hablar del tema de Gaza e Israel y provocó un auténtico asombro. Yo es la primera vez que veo un espectáculo de este tipo en el Parlamento Europeo y créeme que llevo muchos años, 17 años en mi reencarnación anterior y ahora cuatro. Y desde luego es el primer presidente que sale abucheado del pleno del Parlamento Europeo en que normalmente se suele ser amable con los jefes del gobierno. Hemos puesto un reportaje donde directamente Junts ha anunciado que Sánchez y Puigdemont se van a reunir en un país extranjero. Esto ya creo que es pasar, si ya debería pasar todos los límites, esto ya digamos es el último límite que Sánchez tiene que pasar, esa gran humillación, pero sobre todo una humillación a toda España. ¿Esto cómo lo ven en Europa? ¿Para que un presidente de gobierno se reúna con un prófugo de la justicia en un país extranjero? Bueno, lo primero que quiero decir es que Sánchez aceptará y asumirá todas las humillaciones que Puigdemont quiera imponerle, lo mismo que Junts, Bildu o PNV. Es decir, el único objetivo de Pedro Sánchez es perpetuarse en Moncloa. Y para eso necesitaban en vestidura los votos de todos estos partidos, partidos que lo que aspiran es a destruir España, no a construir España. Se lo dijo muy claro, Puigdemont. Mire usted, quien pone las condiciones es el que tiene los votos, no el que los pide. Y el acuerdo de Junts con el PSOE es una hoja de ruta perfectamente clara. Ahí ya estaba el tema del mediador, verificador o como usted quiera llamarle, en las negociaciones entre Cataluña y España. Escurrayo, Cataluña y España, porque en ese acuerdo Cataluña y España están al mismo nivel. La Constitución establece que aquí hay solo una nación, la nación española, que está integrada por regiones y nacionalidades, pero una sola nación. En el acuerdo, los dos se atribuyen a la calidad de entes soberanos en igual condición. Y por eso, para relacharlo, establece una mediación internacional que yo recuerdo, ha habido cinco. En Indonesia, en Sudán, en Mozambique, en Salvador y en Irlanda del Norte. Ese es al nivel al que nos ha situado el presidente del gobierno. Y a la Cuchemón, el que dice, bueno, que se ha acabado el recreo. Ya el presidente del gobierno, él no es presidente en funciones, es presidente en plena capacidad y que se tienen que reunir los dos, que son jefes en su misión, en la Cuchemón, de dos estados, con iguales calificaciones, para hablar de sus cosas. O sea, para decidir qué es lo que nos van a imponer al resto de los españoles. Ese es el argumento. Decía el señor Feijóo que la amnistía iba a ser parada en Europa. Después de esa comisión de investigación que va a hacer, ha anunciado el presidente del Partido Popular y Europeo, las comisiones de investigación que se han anunciado en las Cortes Generales, en el Senado, y todo el armamento judicial que se está preparando, ¿cree que la amnistía tiene los días contados? ¿Que Sánchez no va a poder aguantar la presión internacional y nacional? ¿Y que incluso eso va a hacer que algunos miembros del Partido Socialista, después de que Podemos ha dicho que no va a votar la amnistía, algunos dudes de votarlo? Yo creo que no podemos hacernos falsas ilusiones. No podemos caer en espejismos que nos pueden hacer bajar los brazos, que es lo último que tenemos que hacer. Yo creo que en la amnistía hay distintos delitos que pueden ser amnistiados. Una separación de acuerdo con la Constitución o acordada por un procedimiento constitucional es algo en lo que la Unión Europea no entraría. A mí me dijo Didier Reinders, el comisario, con el que coincidía en el Consejo de Ministros Exteriores de la Unión, que si un país quiere suicidarse es asunto suyo. Otra cosa es el tema del dinero del contribuyente europeo. Yo creo que la malversación que el Gobierno ha maquillado, la malversación antes era utilizar el dinero público para fines distintos para los que ha sido autorizado, eso lo maquillan, lo cambian, diciendo que no es lo mismo coger el dinero público y llevártelo a tu casa que coger el dinero público y utilizarlo para funciones distintas a las que estaba previsto, pero también públicas. Y aquí lo que nos encontramos, que es lo que yo creo que no se está subrayando suficientemente, es que en Cataluña hubo dos golpes de Estado, nueve de noviembre del 2014 y uno de octubre del 2017. Golpes de Estado ha habido muchos en la historia, pero este tiene una peculiaridad que no es una insurrección contra las instituciones, es una insurrección desde las instituciones y regada con dinero público. Es decir, es el representante ordinario del Estado, que es el presidente de la realidad, en un caso más, en un caso de Puigdemont, en que pone en marcha un auténtico golpe de Estado. Y cuando digo golpe de Estado, procuro ser muy preciso. Decía el bibliotecario del Cardenal Mazalino, Gabriel Naudé, que un golpe de Estado es un intento de alterar la Constitución por un procedimiento no establecido en la Constitución. Y lo mismo decía Kelsen. La Constitución española no es militante. La Constitución española establece un artículo básico, que es el artículo 2, cuando dice que la Constitución se fundamenta en la insolubre unidad de la nación española, patria común indivisible, pero establece un procedimiento para modificar la Constitución e incluso ese artículo, el artículo 168 y 169, que dice, oiga, si usted quiere aspirar a la independencia, a la asociación del territorio, apruebe usted una iniciativa legislativa en el Parlamento de Cataluña, lo manda usted al Congreso y al Senado, se discute en una comisión mixta, se aprueba por una mayoría cualificada de dos tercios, en Congreso o Senado, se disuelven las Cortes, las nuevas ratifican la decisión y desarrollan el proyecto y decide el soberano que es el pueblo español. Y lo que van a hacer no es nada de eso. Lo que van a hacer es modificar los estatutos de autonomía, es decir, modificar la Constitución por la puerta de atrás. Y las líneas las tienen muy, muy diseñadas, van a respetar la soberanía nominal de España en Cataluña y en Euskadi, porque esto vale para los dos, porque quieren seguir en la Unión Europea. Pero ya no quieren sacar a Cataluña y Euskadi de España, quieren sacar a España de Euskadi y Cataluña. ¿Eso qué quiere decir? Que los estatutos van a decir, las leyes autonómicas no dejan el menor margen para la legislación estatal. La Administración catalana y vasca asumen todas las competencias habidas y por haber, utilizando la cláusula del artículo 152 de la Constitución. La justicia termina en el Tribunal Superior de Justicia. Tienen todos los tributos, recaudan todos los tributos y tienen una agenda tributaria propia. De tal modo que no quedan a España. Eso se vota, se ratifica en transferéndum en Cataluña y en Euskadi, no en España. Y el gran problema es que será constitucional si el Tribunal Constitucional dice que lo es. Por eso están asaltando el Tribunal Constitucional. Es decir, para destruir España tienen que destruir antes la democracia liberal. Tienen que ocupar el Parlamento haciendo leyes claramente inconstitucionales, como desde la amnistía. Tienen que aprobar en las Cortes unos estatutos claramente inconstitucionales y tienen que tener la garantía de que el Tribunal Constitucional te va a dar la razón. Ese es el momento de extraordinario peligro en el que estamos. Pues, don José Manuel García Margallo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo del Rojo. Hay que seguir peleando. Este tema es muy serio. Sí, primero hay que resistir y luego hay que vencer. Pero primero tenemos que saber qué es lo que quieren hacer, cuál es su estrategia. No engañarnos con falsos espejismos y no dejar un solo día de intentar salvar primero España, que es lo más importante, y luego la democracia liberal. Pues, efectivamente, hay que seguir luchando hasta el último hombre.